Estoy muy alegre porque he logrado ser una de las 10.000 becas que le he estableado a los estudiantes. Gracias a el excelente ICPES que saca, no es el mejor, pero es uno de los mejores, sexto puesto, puntaje de 383. Soy un orgullo para mi familia, mis conocidos, mi colegio, el Colegio Niño Jesús de Praga. Yo soy Jessica Hernández de Girón y estoy muy feliz por esa oportunidad que el presidente nos ha dado a nosotros. Las personas que la única manera para cumplir nuestro sueño de estudiar una carrera era por medio de una beca. Así que ese me cumplió el sueño de estudiar Ingeniería Química. Muchísimas gracias. Gracias.